Música Gracias. 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 ¿Se puede entrar? ¿Se puede entrar? Instituto Cubano de Antropología Instituto Cubano de Antropología Instituto Cubano de Antropología Instituto Cubano de Antropología ¿Y ahí está la escalada de cámara? Sí, 360. ¿Cuántas X? X. Ah, 4K. O sea, bien para 15, 20 años. Todo alrededor se graba. Panorámico. Sí. Sí, sí. Sigue en tu bolita, serio. No te metas en mi vida, que yo no me meto en la tuya. Sigue en tu bolita. Discúlpame, discúlpame. 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 ¡Eh, ya otra oligua! ¡Eh, ya hay otra oligua! Tendrón. Tendrón. Madal. Tendrón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.